Dos derrotas consecutivas ante Cruz Azul y Santos, el conjunto de los gallos del Querétaro oficializaron por medio de un comunicado la destitución de su técnico Jaime Lozano, así como de su presidente deportivo Joaquín Beltrán y el presidente administrativo Arturo Villanueva. Luis Fernando Tena será quien tome las riendas en el banquillo del conjunto querétano. Sabemos muy bien la situación en la que estamos metidos, la liga en el porcentaje y las deudas que tenemos para con la afición, pero bueno, para eso estamos. Creo que lo más importante es que hay un buen plantel, hay calidad en el plantel. El compromiso es por un año, es decir, lo que queda de este más un año más, es decir, el contrato termina en diciembre del 2018. Y obviamente nos motiva que hay muchas circunstancias a favor, es decir, hay un buen plantel, un grupo con calidad, con experiencia. Tengo mucha confianza que vamos a salir de esta mala racha. Y aquí los números del Flaco Tena, un viejo conocido del fútbol mexicano. Dos campeonatos con el Cruz Azul en 1997 y con el Morelia en el 2000, así como tres Liga de Campeones con la máquina. Dos medallas de oro, por supuesto, la más destacada, aquella de los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, donde derrotaron a Brasil. Nos puso la piel chinita a todos con este partido.